El amor de la madre es el más grande de los amores Como él, ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían los padres Y en su momento no les ayudé Pedía el calor de unos hijos y no llegaba a cobijar Y el que tiene el amor de la madre Lo debe de querer Voy a adorar Voy a amar en vida Voy Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían los padres Y en su momento no los ayudé Pedía el calor de unos hijos y no llegaba a cobijar Y el que tiene el amor de la madre Lo debe de querer Voy Adorar Voy Amar en vida Voy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ya no vivas Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores A ese amor de madre A ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca A ese amor de amores A todas las mamis del mundo Es el temazo de cosas que nos llaman de amor ¿Cómo está? Pues las caras sonrientes de felicidad, ¿no? Así es Ya que ahorita yo creo que es uno Uno de los momentos más importantes de nosotros Bueno, que hemos tenido hasta ahorita Y pues sí, nos estemos muy contentos Y gracias a Diza y a todos ustedes Que nos han seguido el camino Y nos han ido apoyando Muy bien Gracias, ¿eh? Se sigue vistiendo aquí el programa de Azul Claro que sí Les habla Elías Mejía Bajo y voz de Los Ángeles Azules ¿Y qué tal? ¿Todo bonito? No los dejaban bajar del escenario La verdad no Estaba muy, este Ahora sí muy calurosa la gente Siempre es así El medio La verdad no, ¿eh? Yo sé que no Son como muy... Entonces, en esta ocasión Y en este programa que hemos disfrutado Y en esta noche Ustedes creo que están Han redondeado Es como una noche redonda, ¿no? Como algo que Importante para la carrera de Ángeles Azules Pues yo creo que sí Porque casi todos los medios de comunicación Como que somos un poquito serios, ¿verdad? Como que están inhibidos Como, no sé, no se puede explicar, ¿no? Porque nosotros hemos Trabajado con mucha gente De este... Del medio Y, este... Pues así como... ¿Y aquí les gustó? Y aquí sí les gustó bastante Ya ves que andaban hasta bailando Ya toda la gente Sí, claro que sí Bueno, suerte Gracias